Saúl, ojo de agua y pano gordo, pero andaba desquistados, nunca encontré la roja al gordo que nos estaba mirando desde el cerro de los lobos. Música Pejaron muy bien la zona, hasta las piernas moñeron, la tierra se gobró. Ode bien el polvo le vieron, el gordo de los brasileños, hay cajecado al gobierno. Música Pero nunca cometerlo, así lo dice el retrac, cuentan que unos caballeros, por ahí le dieron un traje. Dicen que por mal derraman, otros que por el pichar. Música Hay gobierno federal, me das vergüenza, la mafia no es el problema. Se los digo con certeza, la corrupción del gobierno es la que corta cabeza. Música 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 Música